Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el madrileño Carlos Sainz Jr. se ha convertido en el segundo corredor español en liderar un gran premio de Fórmula 1 bueno, como sabemos, el competidor del conjunto McLaren se puso en la cabeza de la carrera antes de que ocurriera la bandera roja antes de que ocurriera la bandera roja provocada por el accidente del monegasco Charles Leclerc y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, el piloto madrileño Carlos Sainz hizo historia en el Gran Premio de Italia en la reciente edición 2020 porque como sabemos, el piloto español, obviamente el piloto oriundo de Madrid ha rozado la victoria hasta la última vuelta presionando a Pierre Gasly que se aferró a la victoria hasta que se flameara la bandera cuadros faltaron una o dos vueltas más a la pista de Monza para poder capitalizar un triunfo que hoy parecía estar muy de cara para el corredor español bueno, no pudo ser, pero el madrileño Carlos Sainz Jr. consiguió una brillante y valiosa segunda plaza su mejor posición hasta ahora, hasta la fecha, en una carrera del Gran Circo solamente el asturiano Fernando Alonso y el catalán Pedro Martínez de la Rosa habían terminado en esa misma posición a lo largo de sus trayectorias deportivas en el Gran Circo bueno, además el madrileño se ha convertido en el segundo corredor español después de Fernando Alonso en liderar una carrera de la Fórmula 1 concretamente la Vuelta 21 momento en el que el séctuple campeón mundial el británico Lewis Hamilton paró a hacer su polémica parada en los pits y solo un segundo antes de que la carrera se suspendiera por la bandera roja que fue ocasionada por Charles Leclerc bueno, Sainz al término de la carrera reconoce su sensación agridulce por ver escapar una victoria que parecía bien clara quizás la única a la que pueda optar con McLaren antes de partir a la escudería Ferrari para el próximo año 2021 no obstante, la carrera de hoy ha sido un brillante capítulo en la historia de este automovilista madrileño con 26 años de edad en la Fórmula 1 y con esto me despido, adiós, camifuera, chao